Vámonos damas y caballeros con un tema de extrenos y mi compadre Max Rocha, mi compadre Grupo Los Estar Cumbia, Smaik y Reyes, que bonita combinación Dímelo Este tema muy en especial para mi compadre, mi canalito Juan Carlos Reyes, el payaso Hasta el cielo, porque nada más y nada menos que se encuentran en el cielo Y esta noche va a sacar una bocinota de aquellas, para todos los angelitos se pongan a bailar, a disfrutar cumbias allá en el cielo Esto de parte de mi compadre, mi canal Smaik y Reyes, con mucho amor, échale payaso Con mucho amor para ti payaso, de parte de tu canal Smaik y Reyes, hasta el cielo Y desde tu partida, me quedé sin la esperanza de volverte a ver Pero en mi corazón, estarás de por vida, y yo siempre te recordaré Grupo Los Estar Cumbia Y ahí nomás que lloren las guitarras, Grupo Los Estar Cumbia Max Rocha Y échale sabor Cumbia Partida me quedé sin la esperanza de volverte a ver Pero en mi corazón, estarás de por vida, y yo siempre te recordaré Grupo Los Estar Cumbia Smaik y Reyes La familia Reyes Juan Carlos Reyes El Payaso Hasta el cielo Y desde tu partida, me quedé sin la esperanza de volverte a ver Con mucho amor Pero en mi corazón Eso lo dice Smaik y Reyes Y yo siempre te recordaré Hasta el cielo, carnalito Dios Estar Cumbia Para que la bailes con todos los angelitos Porque allá, también se baila cumbia Y échale sabor, sabor El sabor lo pongo yo Hasta el cielo El Payaso S-s-s-saya record La familia Reyes Smaik y Juan Carlos Por siempre, por siempre Carnalitos, por siempre, sí señor S-s-s-saya record Mi compadre Max Rocha Y su grupo Los Estar Cumbia Y esta es una exclusiva de Jordan Smaik y Reyes Y échale, pero que sabor C-c-cumbia El sabor lo pongo yo Que llore la guitarra S-Mike y Reyes Max Rocha Qué bonita combinación Sonja Records Y échale tambores Estos son los Star Cumbia Max Rocha Y échale tambor 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 Y échale sabor El sabor lo pongo yo Que llore la guitarra Esa no Carrera Saya Records Vamos A bailar cumbia Si señor Échale payasito Ya llego Michel Hernández La reina sonidera Michel Hernández Bien el saludo para mi carnalito Mi compadre el gato Toda la familia Pequeño Romano Son reyes En guerrero Baila baila Saya madrazo para ellos Saya Records Cucucumbia Cucucumbia Saya Records Saludos para su unido pechis Saludos para su unido pechis Eso lo dice la amiga Marimar Naranjo Vienen saludos para MGM Vienen saludos padrinazo Mi chamaco el títere Los niños malos Muy malos Cucumbia Mi chamaco el faster Saya Records Y échale sabor Sabor Saya Records Vienen saludos para mi compadre Ramiro Vélez Sentido Sensación Guerrera Y todos los casos El dinosaurio Y échale sabor Dinosaurio Toda la banda de Los Ángeles California Saya Records Toda la banda Toda la banda Y échale la familia Salas Familia Moreno Toda la banda activada Si señor Esa noche para la amiga Jocelyn Castañeda Toda la gente de Metlatonos Guerrero Esa noche MG Moreno Baila baila Échale dice Que bonita cumbia Con quien Con quien Saya Records Mi compadre Grupo Los Star Cumbia Max Rocha 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 Ayán Yotubi Y échale Dani Records De Gerald Juventud Échale sabor Saya Records Toda la gran familia mexicana Niños malos Malotes La banda de Guatepec Pueblo Guerrero El Faster Esa noche dice El gato El tuercas Lobo Piolo El piolín La hormiga El morrito Tímida Esa noche Lagrimitas Niños malos Muy malos Mi chamaco El Faster Saya Records Saludos Saya Records Ya llegó la amiga Michelle Hernández Esa noche Saludos para Yanet Rivera Las Chiquis Marimar Naranjo Los Star Cumbia Jocelyn Castañeda La banda De Tehuacán Puebla Y el En Guerrero Baila 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 Cumbia con sabor Saya Records Esa noche Vamos a bailar Con quien Michelle Hernández Saya Records Puro Chumiles Puro Chumiles Chumiles 16 Toda la banda De Almolonga El famoso Diablito Cruzito Morrito Lágrima El Patito Cuá cuá Viene para el flaquito El Junior Y eso lo dice Maldonado Jodian Saludos Toda la banda Es Mikey Reyes Muchos éxitos Chulada De Cumbia Michelle Hernández Oye pero Que sabor Saya Records Andale pues hasta ahí Damas y caballeros Se fue Una rica cumbia Si puedes contactar De lo cual te invitamos A que contactes A mi buen amigo Max Rocha Su agrupación Que está de vuelta Y regresó Con un chingo De ganas Un chingo De sabor Grupo Los Star Cumbia De lo cual le mandamos Un cordial saludo A toda la bandota Que esa noche Nos está acompañando Si señor